Hermanos y hermanas, el evangelio de hoy del capítulo doce de Mateo del cuarenta y seis a cincuenta nos trae una enseñanza extraordinaria que tiene que ver con la Virgen María. Hay dos elementos importantes que quiero subrayar hoy para ustedes en esta realidad. Se trata de que Jesús estaba en un lugar y llegaron unos cuantos a decirle que su madre y sus hermanos están ahí fuera y le estaban buscando. Con respecto a eso, algunos dicen y crean que Jesús estaba negando su maternidad cuando decía mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. La primera afirmación de que Jesús estaba afirmando que María era su madre a través de la comunidad es cuando Jesús estaba dentro. Y vinieron las personas a buscarle a Jesús. No dijeron ellos que somos los padres de él y queremos verle. No, es tan pronto que la vieron a ella, dijeron esa es la madre de Jesús. Lo que quiere decir que la comunidad ya sabía que María era la madre de Jesús. Es como si yo estoy en la parroquia y me busca una dama. Si ustedes no saben que es mi mamá, me van a decir padre a una señora, una una dama te busca ahí, pero no van a decir padre, tu madre te busca. No, porque si no conocen que ella era mi madre, no pueden decirlo. Haré yo decirle a Jesús que tu madre te busca. Es porque ellos sabían que María era la madre de Jesús. Estamos claro. Segundo, Jesús mirando a su alrededor, a su alrededor, dijo. Los que cumplen la voluntad de mi padre, los que son como ellos, esos son mi madre, esos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Y qué hizo María? Cuando María tenía su plan para vivir con José juntos, el ángel se acercó, le dijo. Bendita tú entre las mujeres, ya tú vas a ser la madre del Salvador, la madre del Señor. ¿Qué dijo María? Fiat voluntas tuam. Con su fiat dijo sí. Y en cruz agregó. Yo soy la esclava del Señor. En este sentido, si hay uno que cumple a cabalidad la voluntad de Dios, María es la primerísima en decir sí al proyecto de Dios en su vida. En esos dos momentos estamos entendiendo Jesús estaba afirmando a la comunidad, a María como su madre. Por eso, si dicen por ahí que María tiene muchos hijos, porque dicen los hermanos de Jesús, dile que claro que sí, María tiene muchos hijos y tú también eres uno de ellos. Y yo soy uno de ellos, porque aunque tú no amas a María, aunque tú no la reconozcas como tu madre, ella sigue cuidándote y ella te ama y ella sigue intercediendo por ti ante su hijo Jesucristo. Mi orientación, mi consejo para ti, el mensaje para ti. Si quieres ser parte de la gran familia de Jesús, cumple la voluntad del Padre. Si tú quieres ser parte de esa gran familia de Jesús, tienes que cumplir la voluntad del Padre, porque quienes cumple la voluntad del Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. Por eso yo soy hermano de Jesús, tú eres hermana de Jesús y María es tu madre. ¡Que viva María!